Te la has pasado mirándome todo el tiempo desde que me invitaste a bailar, Eugenio. ¿Qué quieres que haga, Susana? No quiero y no puedo dejar de mirarte. Yo he estado muy encantada de pasar contigo las últimas semanas de nuestro tercer año de prepa. Tengo sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque sí quiero grabarme, pero no quiero dejar de verte todos los días en clases. Sí, va a ser lo malo de que terminemos la prepa. Oye, tienes unos ojos tan bellos, tan expresivos, tan llenos de vida, que te digo, me tienes encantado. Bueno, Azucena, la verdad es que me gustas mucho y como pronto ya no vamos a ser compañeros de escuela, me gustaría preguntarte entonces si te gustaría ser mi novia. Sí, Eugenio. Tú también me gustas mucho y sí quiero andar contigo. Así que Eugenio ya tiene otra novia. Vamos a ver qué dice su exnovia de que ahora ya ande con Azucena. Daniela, amiga, debiste venir a la fiesta. La fiesta es en casa de Eugenio, amiga, y dudo mucho que me hubiera recibido. Aquí estoy, aburrida en mi casa, pero lo prefiero a que me humille encerrándome la puerta en las narices. Pues de que te están humillando, te están humillando. Mira la foto que te voy a mandar. ¿Por qué Eugenio se está besando con esa tarada? Pues porque le acaba de llegar a Azucena. Tu ex ya tiene novia. Voy para la fiesta. No voy a dejar que esto se quede así. Ya, Chiqui, ábreme. Te dije al DJ que pusiera varias canciones tranquilas. No creo que a los demás les agrade porque se están aburriendo. Me vale, que se vayan si quieren, pero yo quiero pasar lo mayor tiempo posible abrazado de mi novia. Qué lindo eres. ¿Qué? ¿Dónde están? Ahí, bien acaramelados. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa a ti, Daniela? ¿Qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado. Pues es obvio que no me ibas a invitar si ya sabías que te ibas a agarrar con esta arrastrada. Ey, 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 ey. No voy a dejar que hables así de mi novia. Loca, histérica. ¿Y a mí sí me vas a faltar al respeto? Tú y yo ya no somos nada. Dejamos de ser novios hace semanas. Ni al caso tu numerito. Azucena ahora es mi novia y no voy a dejar que te metas con ella. Daniela, ya, por favor. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Es que él no debía amenazarme. Yo no le hice nada. Daniela ya no es tu novia. Cálmate, Azucena. Cálmate, Azucena. Solo está ardida. Pero no va a ser nada. Calma. Ey, ni creas que te vas a salir con la tuya, maldita arrastrada. Ahorita no, Daniela. Estoy en medio de algo importante. No, mi relación con Eugenio es importante. No, no, no. Era importante. Lo suyo ya fue hace mucho tiempo. Pero yo lo sigo amando y él nunca va a dejar de ser mío. ¿Por qué? Porque tú no me lo vas a quitar. Y vengo a decírtelo por las buenas. A ver, Daniela. Tú ya tuviste tu oportunidad. Eugenio ya no te quiere. ¡Supéralo! Te vas a quedar amargada además de sola. ¿Sabes una cosa? Eugenio ya no va a regresar contigo porque es a mí a la que quiere. Es a mí a la que ama. ¡Oh, Dios mío! ¡Yo me amo! ¡No! 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 Pues vamos a ver si sigue amando un fenómeno. ¡No! 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 ¿Cómo pudo pasarle esto a nuestra hija? No lo sé, señora Consuelo. Cuando llegué por ella al laboratorio y me la encontré gritando de dolor. No sé, me hizo el momento como para preguntarle qué le había ocurrido. Lo único que se me ocurrió fue traerla al hospital. Gracias por auxiliarla y por avisarnos, muchachos. Gracias. Familiares de Azucena. Yo soy su mamá. Yo soy su mamá, doctor. ¿Cómo está mi hija? Azucena presenta quemaduras graves en la cara. Necesitamos su autorización para proceder a operarla y tratar de que el daño sea el menor posible. tiene toda nuestra autorización. También quiero decirles que estamos temerosos de los ojos de Azucena. No sabemos hasta dónde haya llegado el daño. Doctor, ¿usted cree que es mi hija? No lo sé, pero existe la posibilidad de que el ácido haya quemado sus ojos y Azucena quede completamente ciego. No. 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 Mi hija. Tranquila. Mi hija. Tranquila. Tranquila. No, doctor. No. Soy el agente Zavala y vengo a detener a Daniela de la Vega por agresión a una compañera en el laboratorio de química. No. No. No fue mi culpa. Es ella la que me está calumneando. Yo no hice nada. Ya tendrás oportunidad de declarar eso en la delegación. Tu amiga Carolina ya confirmó la versión de Azucena. Deténganla. No. No me pueden detener. ¡No! No. Es que no fue mi culpa. Todo fue culpa de ella, de Azucena, que me robó mi amor. Yo no tuve la culpa. Tienes derecho a guardar silencio y a la defensa de un abogado. Te puedes hacer de oficio si no puedes pagarlo. ¡Llévensela! ¡Mamá! ¡Vaya con mi papá! ¡Que me sabe bien! Ya no tienes ninguna venda, Azucena. Puedes abrir los ojos. No veo nada, doctor. Azucena, ¿estás segura? Sí, doctor. Claro que estoy segura. No veo nada. No veo nada. Estoy completamente ciega. ¡Ciega! Ya, mi amor. Ya, mi vida. Ya. Mamá, no veo nada. Tranquila, mi vida. Tranquila. Te prometo que todo esto va a pasar. Mamá, no veo nada. Estoy ciega. No veo nada. Te lo prometo. Ay, Dios. Tiene que haber alguna manera de poder ayudar a nuestra hija, doctor Ayala. Azucena no puede quedarse completamente ciega. Hay una manera de que Azucena pueda recuperar algo de vista. realizándole un trasplante de córneas. Bueno, pues entonces no perdamos más tiempo, doctor. Opérala cuanto antes, por favor. Señora, debemos esperar. Hay una lista y es larga. No, 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 doctor. No podemos esperar. No vamos a dejar que mi hija pase un solo día más ciega. Díganos cuánto vale. Yo pago. Pago lo que sea por la vista de mi hija. Entiendo su desesperación, pero lo que me propone no es posible. Si están de acuerdo, voy a anotar a Azucena en la lista para que en cuanto haya un donador de córneas y sea el turno de su hija, entonces lo queremos. Por supuesto que estamos de acuerdo, doctor Ayala. Disculpe nuestra reacción. ¿De qué nos sirven dineros si no podemos comprarle unos ojos a mi hija? Nosotros te vamos a ayudar a salir adelante, hija. Tu papá tiene razón. Nosotros que somos tus padres y te amamos, estamos contigo para que aprendas a adaptarte a esta nueva situación de vida. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo voy a adaptarme si ni siquiera puedo hacer algo? Voy a tropezarme con todo. No, hija, no, hija. Vas a aprender a caminar, a moverte con su altura. Claro, va a ser poco a poco, pero con la ayuda de tus otros sentidos vas a retomar tu rutina como siempre. Es que tengo miedo hasta llegar a un paso, mamá. La oscuridad me da mucho miedo. Tranquila, hija. Vas a recrear el espacio en tu mente contando los pasos que hay de la estancia a la cocina, de tu recámara al baño, de la nuez... ¿Por qué, por qué, ma? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.